Bienvenidos a Arcotel Informa. Hoy nos encontramos compartiendo un desayuno saludable con el personal del Arcotel como parte de las políticas de seguridad ocupacional. El director ejecutivo del Arcotel y el ministro de Telecomunicaciones cumplieron agenda en Guayaquil y Durán para tratar temas de conectividad durante las fiestas julianas. El OSI del Arcotel socializó el esquema gubernamental y las políticas de seguridad de la información en las coordinaciones de Guayas, Mandaví, Azuay y la Oficina Técnica de Galápagos. Además, se capacitó sobre ciberseguridad y redes sociales a estudiantes de la ESPOL, a dos colegios en Puerto Baquerizo, Moreno y a prestadores de los servicios de telecomunicaciones en Galápagos. Nosotros cuidamos tus conexiones.